Resulta que fuimos ya, a la oficina Santa Laura después de haber ido a Humberstone, que estaba allá, ya, y la salida está por aquí, cierto, y tenemos que caminar en esa dirección, hacia allá, hacia ahí, hacia donde está la carretera, donde sean esos letreros ahí chiquititos, y... Claro, y después imagínate, imagínate aquí, ¿Alguien ve algún árbol por aquí? ¿Alguien ve alguna sombrita? ¿Ven nubes en el cielo? No, 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 le hace calor, a lo más, un poco de viento de repente, ya, y esto lo grabo por si no llego a lograr llegar a la carretera. Oh, miren, una botella bien parada, la derivarán, a ver, dale pía, dale, nah, ni por si acaso, a ver, ahora es como prueba, tirado de piedra en primera persona, ni cerca, otra piedra, a ver. Descansa en paz, señora botella. Así es como, en esta tierra inmaculada, llena, sin basura, sin desperdicio, Así que te da la impresión de que no hubiese nada, sucio, como esos pedazos de metales de por ahí, oxidados de quien sabe cuándo, pedazos de techo, vimos una lata oxidada por allá. Bueno, veníamos de allá, y nos queda llegar por allá. Voy a recoger la mochila, y seguir andando. Entonces, iba a mandar por el desierto en primera persona. A ver, se te ve un parkour ahí. ¿Ahí? Claro, tremendo parkour. Ojo, pisa esa dura, casi me salgo a la chucha. Pero parece que nos lleva hacia... No, pero va a estar ahí doblado, perdón. Sí, porque parece que nos lleva a Humberstone, que está allá al fondo. Por aquí veníamos al principio. Claro. De vuelta a Humberstone, sí, 5 kilómetros más. ¡Yay! 5 kilómetros. ¡Ay, sí está lejos! ¿Ven esa cosita de ahí? Esa cosita parada de ahí. Ahí está la oficina, po. Está lejos. Está bien lejos. Aquí hay otra vía férrea. Y esa conserva las maderas. A ver. Ah, yo pensé que le iba a escalar así. Ah, yo tengo que hacer con una mano. No te caigas. Con una mano lo tuve que hacer. Me quise que no te vayan a estar en las tablas. No, me grabé, me voy a cagar. Dale nomás. No, está muy duro. Te voy a caer. Sí. Entonces no lo ha caído. Por aquí, ¿verdad? Si me caigo con cámara, si me caigo con cámara voy a tener como 10.000 reproducciones. Uno, dos, tres. Chucha. No, no, levante polvo. Y acá. ¿Qué hago? No te va a caer ahí. No me caía ahí, me caigo acá. ¿Cómo bajamos para ahí? Se nota que la plana es la brega. Esto es como cuando uno se baja en la escalera, ¿eh? No, no, no te va a caer ahí. Es que hay parte aquí que está muy... tan bueno. Todos están deseando que me caiga Vamos llegando Chubay, chubay Sí, cobró, mira Ahí de lejos está todavía Sí Todo lo que recorrimos Y mira, todavía Bueno, sigamos caminando Sí, poquitito De allá veníamos De ahí De ahí, donde está esa Antigua fábrica de yodos Caliche, etc, etc De ahí veníamos Todavía nos queda harto que recorrer Vamos, que se puede Vamos, que se puede Dime Pia, ¿estás cansada? No, yo no la he visto en tierra ¿Yo caminar? Yo creo Por eso es un menor tiempo Qué conversación más inteligente Claro Dios mío ¿Estás cansado? No No, es increíble que no A todo esto No Tengo calor nomás Te digo una cosa Tú lo haces ver tan fácil Pero si es fácil Pero si es fácil Ah, easy, man Claro Easy, man Easy tutorial Vamos llegando Ahora sí que vamos llegando No Igual se ve chico Pero no importa Pero estamos más cerca Aquí Oh, quiero tomar agüita Y está tibia ¿Por qué grabar? Me gusta grabarlo todo 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 Y se lo pasó Oh, ese que está ahí No Espérenlo Espérenlo Que voy a llegar a Iquique No Pasó el bus del panadero Bueno A esperar el próximo Otro ¿Dónde? ¿Dónde? Allá Pucha Se nos va a pasar también Allá viene otro Sí ¿Ese verde de ahí? No Lo vi Ah Yo lo veo No sé por qué lo veía verde El de ahí atrás El de ahí atrás Ya, pues pía Corre, corre Deténlo Deténlo Ahí estamos cerquita Ahí está Ahí está No va Hay una cerca Y vamos a tener que tenerlo Ah, sí Oye, hay chistes Oye, sí Hay una cerca No ¿Dónde está? Uh Hay una cerca No, no estoy cuidando Después de todo el camino Que nos pegamos Ya Ya, sí Igual ahí Claro Ahí Por lo menos La más corta Que la de allá Sí O era verde No El otro era No, el otro yo lo vi verde Esa es gris Y te apuesto que cuando estemos En el paradero Vamos a tener que esperar Como 20 minutos Que pasa una mica Miradla Cuatro La cuarta Que ya veo en este ratito Que estoy grabando Eh ¿Tú no estás pasando? ¿Qué? Ahí debería parar Logramos cruzar Y llegar a este lado Porque si no Lo otro era pasar Esa reja verde Sí Claro Lo íbamos a hacer Pero el problema Es que nos deja En este lado De la pista Y tendríamos que cruzar Para poder llegar Y llegar a Iquique Si no La otra alternativa ¿Cuál era? Mira, pica No, si no Vamos a picar A almorzar Jejeje Y nos queda más lejos Después de llegar Iquique Pero es más fácil Y aquí no hay paradero Como El de allá Oh, estoy No veo nada De aquí Estoy grabando Y aquí Vamos a tener que cruzar La carretera Así A la mala Y aquí Me asentí Hoy será ¿Hoy será Mariquita? ¿Ah? ¿Será Mariquita? No sé ¿Se dice Kike? Creo que es el mismo Que tomamos en la mañana Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Mi cuata Sí Sí